Bueno, en principio, buenas tardes. Estamos en el barrio chino y podría arrancar todo en chino, ¿no? Díganme buenas tardes y arranco en chino. Sí, Carlos, buenas tardes. Hola, soy Lin Wenchen. Me llamo Lin Wenchen. Sí, sí. Estamos por celebrar, junto con ustedes en Seguimos Córdoba, el Año Nuevo Chino desde el corazón de Belgrano, acá en la capital federal. ¿Cómo le va? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ahí dijiste tu nombre. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? Significa bosque de idioma firme. Y lo digo al lado del león, que es el que nos está protegiendo, acá, donde la gente... Perdón, ¿eh? ¿Puedo meterme acá en una cosa? Sí. A ver, es la esfera de la sabiduría. El león, miren, sale porque la protege. Esa sabiduría es la que todos tendríamos que tener para evitar cualquier tipo de conflictos o salirnos de la armonía. Entonces, Lin Wenchen, de alguna manera, para lograr armonía en mi cuerpo y en mi vida, un abuelo, papá de mi mamá, me puso este nombre por el día en que nací. Así arrancó. Encima yo, después con el tiempo, me hice locutor y emprendo una investigación de mi nombre sin mi abuelo. Mi mamá no la entendía muy bien. Como nací un 18 de noviembre de 1979, a las 6 de la mañana, decían que tenía que llamarme Lin Wenchen. Lin no se toca, es el apellido. Claro. Y Wenchen significa idioma firme. Idioma firme en un primer locutor en Argentina, ya me marcó, y de alguna manera decía que conmigo que seguí. Qué grande. Pero, guau. Carlos, dijiste que estamos por festejar el Año Nuevo Chino. ¿Exactamente cuándo es? Es hoy. Esta noche. Exactamente es hoy. De hecho, ahora, no, no, fue ayer. O sea, el Año Nuevo, hoy es el primer día, hoy es el primero de enero. Y ayer fue el último año del buey, y ese último año del buey lo que tiene es la cena más importante anual. Todos los chinos ayer en la mesa, redonda, redondo porque el símbolo de la familia es el círculo, redondo es lo perfecto, el círculo no tiene fallas, redondo es el sol y la luna. Entonces, a través de ese círculo, la gente lo que hizo fue sentarse en una mesa sin jerarquías y compartir una cena con todos alimentos o platos que tienen simbología. Tenía que haber pescado, porque el pescado es sinónimo de abundancia. Tenía que haber, por ejemplo, arrolladitos primavera que todos conocemos acá, que en China se llaman chuenchen, que envuelven lo verde para proteger el espíritu verde y no lo gris, por ejemplo. Y así todos los platos. Y ese Año Nuevo, que es hoy en realidad, pero que se celebra ayer a la noche, hizo que se vaya el buey y llegue el tigre. Hay cuantas cosas que nos vas diciendo. Ahora, vamos por parte. Cada año tiene un animal, cada año está representado por un animal. Sí, si arrancamos de cero, y me voy a ubicar en un lugar donde los autos, hoy la peatoral está abierta porque no es fin de semana. El fin de semana solo, ahí tengo buen arco, ¿no? Atrás. Sí, perfecto. Y ahí estuvieron los leones que estamos viendo en pantalla ahora. Esos leones que son, me imagino, de algún lugar del sudeste asiático. Sí. Nosotros en un video que les di, les mostré la danza de león que hicimos en el obelisco de Buenos Aires, que fue de alguna manera la salida desde el barrio chino hacia... Ahí está. Ahí está. Esa fue la salida de un bus turístico por identificar Buenos Aires con nuestro dragón. Este es el arco que está a mis espaldas, y ahí el bus ploteado de tigre en el frente, de año del tigre, y de los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing, que están por comenzar ahora, simbolizaron, digamos, la llegada de lo chino al corazón de Buenos Aires. Esto fue el viernes pasado, porque las celebraciones fueron este fin de semana. Y ahí la gente, en una acción llamada Flash Mob, porque no podíamos convocar por este tema, por supuesto, del contexto sanitario, hicimos una irrupción en la vía pública con lo que todo el mundo le gusta ver, porque la energía de la percusión que llevan a estos leones y a estos dragones, junto con el Tai Chi Chuan, de los maestros que nosotros respetamos mucho, como el que vamos a ver ahora, y es el que más sabe de arte marcial en la Argentina, hicimos que la cultura china, de alguna manera, se mezcle con el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Y también para mostrar una integración, mostramos tango, pero bailado por una argentina. Y de eso se trata nuestra parte acá en la difusión cultural, de acercarnos más a partir de conocernos más y mostrarte y hacer lo que vos haces, pero nosotros, el tango. Y el dragón lo hacen artistas marciales argentinos. Bueno, te digo algo. Y así estamos hace bastantes años. Mirá, nosotros tenemos un poco como esa filosofía en Seguimos, siempre decimos que la mejor manera de acercarnos es conocernos, que cuando desconocemos algo nos genera desconfianza. Entonces, la única manera es encontrarnos y contarnos cosas. Y me parece que vos tenés como, primero, una pasión hermosa con la que estás hablando de la cultura. Pero de las dos culturas, porque yo una vez te escuché decir que vos sos más argentino que el dulce de leche. Bueno, pero de los 42 que tengo, 40 transcurrieron en la ciudad de Buenos Aires y en un barrio como Saavedra, donde estaba el polaco Teneche. ¿Cómo no poder esquivar esto? Hincha de fútbol, de River en este caso. Y bueno, ahora me tocó conducir tango. Porque nada que ver con nada y mi destino se cruzó. Bueno, Carlos, soy chino también, ¿eh? Hablo. Sí, vemos, vemos tu conocimiento de la cultura china. Explícanos eso de cada año tiene un animal y después, ¿tienen numeración? ¿En qué año estamos de acuerdo a la cultura china? Ahí está. ¿El 2022, Fede? Bueno, claro, no. Se celebra en realidad el 4.720. 4.720 porque en algún momento, dijeron, empezamos a contar acá. Fue bastante arbitrario, llamándolo así, porque lo fijó un emperador que se llama Huang Ti, el emperador amarillo. Y ese emperador amarillo dijo, bueno, empezamos a contar de acá. Y eso no significa que la historia china comienza ahí, porque hay mucha historia documentada antes del 4.720. Y respecto de los animales del zodíaco chino, hay 12 y tienen que ver con una leyenda que nace a partir de que el emperador de Jade, o el Buda, según la leyenda que te cuenten, manda a hacer una carrera en el bosque. Y de ese bosque los primeros 12 animales que lleguen a la meta iban a ser los que iban a ser premiados con un signo del zodíaco. Y es así como el primero que llegaba era un buey. Y digo era porque había hecho el camino del trabajo, tenía fuerza siempre para adelante. Pero no era el más inteligente, porque cuando llega a la meta el buey, arriba salta la rata y pasa a la meta primero. La rata tiene esa característica. No lastima a la persona que utiliza, y lo digo entre comillas, para lograr sus objetivos, pero es muy astuta. Y llegó primero. La rata es el primero, el buey es el segundo y el tigre es el tercer animal del zodíaco. Y así 12 animales, donde no necesariamente el dragón es el más importante, todos tienen su característica. Y cuando empieza el año todo el mundo pregunta por la astrología, el horóscopo chino. Nosotros, como ciudadanos y paisanos chinos, le preguntamos a los que saben, y son pocos los que saben acá en Argentina, y no hablan español. Y respecto de este del tigre, si querés te cuento y sigo. Sí, vos da. Y queremos saber, mira, sobre eso, sobre el tigre, porque estábamos leyendo, por ejemplo, que también lo usan en las tumbas. O sea, como que es un protector muy fuerte, pero eso nos lo podés confirmar o no. Y también quiero que me expliquen un poco la importancia del color rojo y dorado. Y dorado, de hecho. Es importantísimo, no sé si arrancarles esa pregunta, porque ayer pasó algo histórico acá en Buenos Aires, y por extensión en la Argentina. Nunca pasó. Es que, como comunidad china, estábamos pensando de qué manera de creativa acercarnos más a los paisanos argentinos, decimos nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto de alegría, simbólico, de festejos? Sí, era el obelisco. Entonces, hicimos la irrupción en el obelisco acá, pero también intentamos vestir de rojo el obelisco. Y cuando vestimos de rojo el obelisco, lo que estábamos haciendo era un doble mensaje. La ciudad de Buenos Aires, por extensión, los argentinos, saludábamos a la comunidad china. Ahí está. Eso fue ayer a las ocho y media. Estábamos en vivo, hicimos una cuenta regresiva para que se prenda de rojo. Y todos los chinos, que son 220.000 en la Argentina, se sientan abrazados con su color. Y ahora, este color no es un color de bandera. Este color es un color histórico que tiene que ver con la buena fortuna. El color rojo ahuyenta los malos espíritus, dicen los relatos. El color rojo es el que trae salud, paz y prosperidad. Entonces, si el obelisco se ilumina de rojo, es porque el rojo es reimportante en la cultura china. Y porque además, vos fíjate en el barrio chino, hay como unos globitos que son faroles rojos, las coplas que están en... Voy de vuelta. Ahí vengo, ahí vengo. Estoy, estoy, estoy. ¿Estamos? Sí, perfecto. Estamos. Anécdota. Cuando Jack Ma, este genio chino de Alibaba, vino a la Argentina, ¿se acuerdan de ustedes? Fue en el 2017, creo. Lo primero que le dijo al presidente en aquel entonces fue, este país tiene que mejorar internet, la señal. Si no, nunca van a progresar. Cerramos para el país y coincidimos todos. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, sigamos. El año del buey, se sabía que era de mucho trabajo. Y de mucho trabajo con fuerza. Había que trabajar mucho y había que estar empecinado a ir para adelante. No se te tenían que caer los anillos. Y además veníamos de una pandemia, ¿no? Y una cuarentena larga donde había que saber que el buey tenía que respetar eso y había que hacerlo. El que lo lograba, a fin de año, iba a lograr sus objetivos. Eso es lo que dijimos el año pasado. Ahora, con el buey, cuando el buey se iba, uno hacía su balance, llegaba el tigre. Y ese tigre, ese tigre, tenía características en China que son cuatro. El tigre primero es el animal más fuerte del territorio chino. No hay leones en tigre. El rey de la selva era el tigre. Entonces, ese tigre, además, podía ser con esa fuerza agresivo. Pero no. El tigre maneja la racionalidad. Y esa racionalidad de ese tigre, que tiene mucha fuerza y puede ser agresivo, lo pinta con una belleza que te encandila, que se llama estilo. Entonces, los grandes maestros que saben de astrología dicen, este año de tigre, entre muchos ribetes que se puede explicar en cuanto al amor, el trabajo, la salud, es racionalidad con estilo. Si vos sos racional, vas a tener que poder utilizar tu fuerza de una buena manera, controlar la agresividad en algunos casos de explosión, y darle un estilo bello para poder lograr tus objetivos así con estos cuatro factores unidos. De alguna manera, yo me quedé con eso el año del tigre, cuando me lo explicaron. Hermoso. Estamos todos acá escuchando, pensando, porque la verdad es que hay una sabiduría tan hermosa. Yo me quedé con esa idea que dijiste hoy del círculo y de las mesas redondas, en donde no hay cabeceras, en donde todos son iguales. Y son esas pequeñas cosas que vos nos vas diciendo, que me parece uno puede incorporarlo independientemente de la cultura en la que uno viva y la que uno conozca, que tienen que ver con cómo uno reconoce al otro. ¿Y sabes por qué? Porque es la vida. La cultura china, perdón que yo me meta en todo, todo hay un cuentito, todo hay algo, pero no es un cuentito simpático. El cuentito tiene que ver, en realidad, con años de desarrollo de una filosofía para poder llegar a llamarse cultura china, digamos. Si vos hablás del taoísmo, que es para la vida, para la cotidianidad, y si vos hablás del budismo para la espiritualidad, y si vos hablás del confucianismo para el orden de una sociedad, hay de alguna manera un orden vertical donde se respeta las jerarquías y la jerarquía está más arriba por capacidad. Todo eso junto, que son miles de años de historia cada uno, concentran en algo que se llama cultura china. Y en el medio de la medicina, la gastronomía, que tienen todo un desarrollo, que no es rico porque es rico, es rico porque tiene un sentido. Los alimentos, acá estamos llenos de restaurantes, estoy pasando por los manjales que son tradicionales. ¡Uy, qué ganas que nos da! ¡Qué rico! El aroma, ¿qué debe haber ahí? Lleno de gente. Y acá, sí, perdón, acá por ejemplo hay un monumento de dragón, en símil mármol, mientras vemos el mármol, el dragón, el león, lo rojo, lo dorado, los palitos chinos. Todo esto, y vuelvo a la pregunta inicial, hace que la cultura sea tan profunda y de tantos años que por algo es la cultura continua más antigua. Nunca se detuvo la cultura china, siempre continuó. ¡Qué hermoso! La pasión con la que hablás es hermosa. Cómo se nota, cómo disfrutás transmitir la cultura china. Qué placer charlar con vos, Carlos, te tenemos que dejar. Te esperamos cuando pases por Córdoba, donde tenemos una comunidad descendiente de chinos muy pequeña, ¿no? La mayoría de la inmigración china se concentró en la Argentina, en Buenos Aires. Pero vamos a seguir charlando otro día, ¿eh? Te comprometemos, ¿querés? ¡Giñen Kuala! ¡Ay, esto se los pone! ¡Qué persona! A ver, esperá, que yo quiero que te despidas de Chino. ¡Feliz Año Nuevo! A decirle a todo el mundo, oiga. Chino que veas, chino que le decís ¡Giñen Kuala! Con una leve reverencia con la cabeza. Perfecto, gracias. Un placer, ¿eh? Gracias, Carlos.